Siete, también casi seis, y me di casi siete. ¿Y allá cómo te lo pagaron también igual? Cuatrocientos, cincuenta también. ¿Y ya le liquidaron? No, todavía no le liquidaron. ¿Cuánto le deben? Me deben un millón. ¿Y qué razón te dan? ¿Por qué no te han pagado? Hasta que trate esta. Ah, te están condicionando a pagar allá. Para pagarme lo demás. Y si no venden la de tu papá, pues entonces no vamos a hacer el trato. Y son negocios aparte, ¿no? Son negocios aparte. Dije, no, lo mío era aparte, dije, y lo de mi papá es aparte, dije. ¿Por eso ya no quisieron vender esta? Sí, porque le dije, no, si todavía no me pagas la mía, le dije. Por eso mis hermanos dijeron, no, entonces no se venden la otra tierra. O sea, hasta que te caben de liquidar. Y dice, no, ahora están poniendo ese pretexto, que si no vendo esta, no me pagan el millón que me falta. Y ahorita me habló el secretario, que es Navarro, y dijo, no, dice, no andes metiendo eso y no hables de eso, dice, allí, dice. Dije, pues, ¿por qué? Le dije, pues si todavía me lo debes, por eso nos hizo el trato, le dije. Y por eso ahorita mandamos, dice, no, dice, pero ya perdieron el juicio, y qué sabe qué, dice, más que no lo están ni. Y se tienen que salir, ya, dice, ya salte tú, dice. Le dije, no, le dije, ¿por qué nos vamos a salir? Le dije, pues aquí, entonces que nos maten, pero no nos salemos de la tierra. ¿Cuál es su nombre, señor? Pilar Tirado. Tú eres una de las ocho, entonces, de las ocho hermanos. Sí. Cuál es su nombre, chau. No. 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 No.